¡Vamos arriba! ¡Eso es la vida arriba! Y tú serás todo lo que busco Dejo sofrirse ahora que no en tope dejen bei a tu mar, y mi sueño lo que quiero decir De soltar esta inmensa y en children no lo podrás pensar Quiero ganar Miren tus besos Se me ríe de tus manos Están buscando mi verdad Lo que quiero vivir Te encuentro amor Él está por dentro de ti Y tú, 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 tú Y te va perdido No te piensas en el mundo de mi corazón Él es un monstruo, Jesús Lo que quiero vivir Es solo pasar Es algo hacerte como otra vez Quiero hablar De unir en tus besos De unir en tus brazos Y de unir en el brazo Él es obsesión Y adicción Yo me quiero vivir Y de unir en tus brazos 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 ¡Suscríbete al canal!